¿Cambio de cambio? ¿Hay otra muñeca? Porque esto de los 2.0 es un cambio más que estamos metiendo en un montón En las competencias, en los currículos, por lo tanto, también hay algunas ideas que desde la muñeca más grande tendríamos que saber sobre cómo se cambian las cosas de educación ¿En qué nos podemos apoyar para que el cambio sea duradero? Para que no sea duradero y dices, bueno, empecé con el cambio El que está interesado en este aspecto no tan tecnológico, sino sobre cambio de castigo Este autor que se puede conocer es Michel Fouyan, es un catedrático, está jubilado, hay un montón de libros Sigue escribiendo libros, te lo ha sacado más de los libros Es un experto en cambio de castigo a gran escala O sea, Loxes, por ejemplo, los proyectos americanos Todo el cambio que se dio en matemáticas en la planetaria, fue uno de los que lo supervisó Es un aspecto mundial en cambio Tiene un montón de libros, yo os voy a presentar unas ideas que son suyas Simplemente he leído los libros porque me han entrado todo esto y yo recupido cuatro o cinco cosas que aparecían fundamentales Para que el que está en el aula vea el panorama Bueno, la primera es esta ¿Qué cosas contribuyen al cambio y a hacerlo de la vida? La primera es esta La presencia distribuida de agentes del cambio Un maestro en un colegio no hace nada Tres maestros en un colegio, hacen algo Cinco profesores en un instituto, hacen poco Y seguramente vosotros tenéis esa experiencia que me han tenido Están en un centro que estás tú en cuatro No No vale que el departamento de sociales se esté multiplicando Tiene que ser uno de cada departamento Y uno de cada departamento y uno de cada asesor de profesorado y uno de cada inspector Si no están en el departamento de los agentes del cambio Se realizan los puestos descónomos Es que cuando ese tipo termina Como es nadie Desaparece todo No Eso lo sabemos Para que un cambio sea del departamento tiene que estar repartido En los diferentes escalones Por ejemplo, en muchos centros se realizan proyectos individuales Estupendo, voy a abrir un muro, voy a hacer no se que Pero la dirección del centro está contigo El inspector tiene noticias y va a apoyar a la gente Los recursos que el plan este ha llegado Porque si no, el día que tú te has lanzado Pues ese es lo que se va a dar cuenta del examen Si dice blog, dice plataforma educativa, dicen sitios públicos en un exergento, dicen comunicación de todo el mundo mundial, lo que sea Tenemos muchas experiencias de gente muy honesta, muy comprometida, que va por libre Perfecto Pero eso no va a durar No pasa nada, como que lo sepas Luego pasa que el profesor que le pase luego, se hace la víctima Y me dijo, lo que estoy haciendo ahora yo Me dijo, pero lo voy a ir solo Lo voy solo Y lo digo porque yo soy de estos Y lo digo, pero ¿donde vas mejor? Vale, pues a lo mejor hay que ir más despacio, no tan lejos Lo voy a ir por los cuantos Entonces yo, lo que quedas solo, lo que viene de las seis Bueno, muy importante O sea, hacer como más, a ver, la gente es del cambio Estoy yo, y que más Algo en un segundo, vale Oye, hay otra en un software Oye, hay una inspectora, creo que es un Vamos a hacer uno ¿Vale? La transformación del contexto Eso lo tiene este plano Lo tiene un poco En Cataluña estamos vivos con la batalla de la pizarra Sí, sí, ponme esta, pero déjamela verte Con que claro, tengo él Pues no, me quito a verte ¿Eh? Bueno, te explico, ¿no? Porque claro, si vienes a la verde Pues el tío de marido con la verde Muy claro Libros de texto Pero seguimos comprando libros en papel, no Si seguimos comprando libros en papel, pues después no No, no Es decir El lengua es que necesitar la transformación Cuando trae el contexto, esto fuerza los cambios Aquí tenemos, en Cataluña no sé qué, pero en Cataluña tenemos la manera de trabajar sobre las creencias Convencer a las personas No, es que esto de los vinilos no de verdad No hace falta convencer a nadie, ir a comprar un vinilo No hay vinilo No, es que yo voy a hacer diapositivas todavía Porque a mí yo he sido de lo digital Bueno, pues hazte positivas Tres años después ¿Me explico? Es decir, los cambios tecnológicos Y con los cambios en general Se puede pasar en el contexto mucho más, a veces, que en transformar la experiencia Porque si no transformas, si tapamos las creencias, pero el contexto no nos empuja Pues seguimos con lo nuestro En Cataluña hubo una medida O sea, como en Cataluña, que el gobierno catalán trataba a cada profesor de comer el electrónico Vamos a votar, vamos A votar, hace 15 años ¿Qué pasa? Pues que lo usábamos un 20% Y hay gente que va Tienes que pensar, oye, mira el correo que tiene que acabar Ya lo vi el fin de semana ¿Cómo se solucionó este tema? Pues muy sencillo Las nóminas solo se mueven por consultar Vía web Y para entrar, hay que poner un correo electrónico Un montón de presas, todo el mundo dice ¿Pero cuál es el correo? Perfecto, un año después, todo el mundo usa el correo Es una anécdota No excedo por una anécdota Tenemos una idea La idea es, pongamos énfasis a la reformación del contexto Esto no es de ti, esto es de todo Vamos a trabajar por competencias ¿Hemos cambiado el contexto? No, pues no vamos a trabajar por competencias Es un tema general El cambio educativo Muy importante Cuando hagáis un cambio, pensáis ¿Qué pienso? En el contexto estoy cambiando Para reforzar Yo puedo hacer formación, convencer al personal Hacer la prensa del desierto, ir a dar charlas Pero si no hay ningún cambio contextual Si no hemos transformado algo en contexto Nos va a costar mucho La búsqueda de la coherencia Es un agotador Porque todos estos proyectos no tienen conexión No la tienen Hay que construirlo Por el claro Tú cambias una cosa Vamos a poner ordenadores Y los contenidos digitales Y los materiales educativos Bueno, los tenemos Los hacemos o los hacemos Los tratamos de internet Y el concurso Y la plataforma educativa Y la de internet Ponemos otro Pero no solo pasa a nivel macro Pasa a nivel micro El profesor del otro grado Del otro curso Oye, pero tú no me has dicho que lo llevas Pero ahora resulta que Hay que construir toda otra coherencia Toda otra coherencia Redefinir, reinventar y explicar Eso es un agotador Esto es un agotador Esto es un agotador Esto es un agotador Esto es un agotador Bueno, pero dices Y así Serán un poco coherentes No estamos introduciendo tecnología No se mueven la tecnología Pues vamos a prohibir las llamadas En este sentido No está Prohibir las llamadas Lo que vamos a prohibir Un reproductor de música Un disco duro Pues prohibimos todo Entonces yo en mi clase decía Sacar el móvil ¡Rófeno no quiero quitar! No, no, no Porque pasíamos fotos Grabábamos música Lo usamos como disco Como medio de transporte Lo pasábamos Yo soy de música No, las canciones Pero no lo digáis Pero no lo digáis Hombre, yo qué Bueno, es una caricatura Pero O sea, buscar la coherencia No haces una cosa que no es coherente Pues hay un esfuerzo de venga Oye, no, es que vamos a ver Es que esto es importante Porque el móvil no solo sirve para llamar Sirve para las cosas Y ahora no te digo No hay un tipo de internet jefe esto Que tienen los móviles Que es bárbaro Nos vamos de excursión Tenemos una herramienta de cualquier Tolerancia ante la incertidumbre Lo de los móviles es un ejemplo de esto Nos asustamos y nos prohibimos Pues hay que tener una tolerancia ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé ¿Cómo? ¿Cómo no lo sabes tú? ¿Cómo lo sé? Es que hay que decir Asesores Gestores Y es que hay que decir No lo sabemos Pero hay un poco Es que hay que hacer, hay que arreglar Pero no lo sabemos No lo sabemos Que va a pasar dentro de medio ambiente Que no lo sabemos No lo sabemos Alguien tiene que Que bueno Que aguantar esto Que aguantar esta intolerancia exista De certidumbre Hay que ser tolerante No es cierto Porque si no Tomas medidas anticipadas Como esta de movil O como otras muchas Que luego Tienes que deshacer Esto lo hacemos porque vamos a Tienen una esperanza De que esto nos duele como educación Porque es que si no Tienes que esfuerzo 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 Bueno, a ver Esto se apoya Pues si no Vamos a sentarnos Y vamos a pensar ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué quiere nuestro colegio? ¿Qué queremos? ¿Las maestras de quinto? ¿Qué queremos? ¿Las profesiones de sexto? ¿Qué queremos? Porque eso nos da La fuerza del corazón Para contar Lo que nos oye ¿Pero para poner ordenadores? ¿Esto es un valor De tu profundo? Pues no Lo que no No es que seas enamorada De la tecnología Pero esto es grande Es importante Que los cargos y los activos Estén apoyados En valores profundos Y si no Vayamos a redefinir el proyecto Para que estén Sintronizados Con la cura de las cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!